Acabas de llegar justo No me jodas Ah, vale Es como, como habías dicho antes Vuelvo más tarde Ah, vale, vale, vale Si quiero tener Una musa que me escriba O escribirle yo a ella A través de esta botella Muere No sé ni en qué modo estamos Pero bueno, ya pa' qué Oh, hola ¿Qué tal? Y más manos Con las Que adorician a sus hijos Antes que te duerman Hostia, si Se llama Paula Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Un mar Esto es lo bonito que tienen al final Las redes Joder Acercar A gente que joder Vamos a ser sinceros En qué momento, ¿sabes? De hecho Si hoy no tuviese cositas que hacer Seguramente me quedase un ratete más Perro No es el caso ¡Ah! Dile al capitán Que renuncio a ser su guía Dile al capitán Que renuncio a ser su guía Si quiero tener Una musa que me escriba Escribirle yo a ella A través de esta botella Que asco me dan Las escopetas en este juego Me gusta Ah Ah, pues sí Era duelo por aquí Vale Mira, esta canción para finalizar el día Me agrada Me gusta 1932 Es una pena Que esto tenga Tremendos Hilos De copy Un día de estos Me pongo para Para que podáis Escuchar vosotros también La música Me tengo que poner a ella Sus ojos A no ser Más pensamos en ser Nada más que jóvenes Vimos los arcos partir Sin despedirnos de ellas Como si fuésemos ellos Dentro de botellas Era distinto en 1932 Volver a volver Saber que no estás Y yo nunca estaré Quiero contar Lo mismo que ayer Jugar las palabras Quemarme la piel Memorias me consiguen Yo no puedo librarme Sé lo que fui Solo queda Hueso y carne Recuerdo lo que me dijo Mi abuelo aquella mañana Se pierde perder la pista Pero nunca la mirada Era distinto en 1932 Volver a volver Saber que no estás Y yo nunca estaré Primero contar Lo mismo que ayer Ahogar las palabras Quieras quemarme la piel Esto es lo típico de Juegar a los Dutty Un juego súper violento Seguro que escucha Mientras juega Cosas súper salvajes Yo Volver a volver Saber que no estás Y yo nunca estaré Quiero contar Lo mismo que ayer Jugar las palabras Quemarme la piel Ah Puta Mira Por una vez que no miro Jeje Lobo Que lo has visto Que te ha matado antes Ah Eh 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 Bambam 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 ¿Me ha pasado un enemigo por delante? Creo que sí. ¿A cuánto se...? ¿No? ¿No? ¡No! 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 gente. Tengo que hacerme cena. Lobo hambre no, no chill. Lobo con hambre no es buen rollo. Así que voy a ñamear un rato, ¿vale?